¡Adiós! ¡Eso! 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 ¡Adiós! ¡Y nos vamos para San Mateo de Ocal! ¡Y tu picocha! ¡Eso! ¡Baila! 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 ¡Sí! ¡Goza! 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 Este es el baile de la guacaranza, lo bailas tú y todo el Perú Este es el baile de la guacaranza, con revelación 540 ¡Siempre! ¡Con la bendición de nuestro eterno emperador! ¡Abel Puma Caja Durán! ¡Chucho! ¡Sí! 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 cuts! ¡Sí! 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 Y con cariño para Número.